por su asistencia. A continuación, damos inicio con esta rueda de prensa que encabeza nuestro alcalde municipal con el tema de amparos colectivos en beneficio de adolescentes entre 12 y 17 años. Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por su presencia, gracias a los regidores de Movimiento Ciudadano por acompañarnos. El Gobierno Municipal de Parral, le comento a usted, tenemos el compromiso de luchar por los derechos de cada uno de los parralenses, por eso hoy toca dar la batalla ya encaminada, afortunadamente por el diputado Francisco Sánchez. Lamentable que estén protegiendo, desprotegiendo a nuestros adolescentes. Esto se ha venido ya palpando, ya había un antecedente de que el Gobierno Federal no había escuchado precisamente las peticiones de la ciudadanía. Hoy pedimos garantizar, estamos exigiendo garantizar la salud de los adolescentes de 12 a 17 años. Tenemos un gobierno federal que no está escuchando las necesidades de la gente y bueno, pues esto ha sido una petición palpable dado a que el Gobierno Federal pues ha pedido ya el regreso presencial a las escuelas, pero no garantiza la salud de quienes ingresan a estas instituciones. Las herramientas para poner fin a esta pandemia son las vacunas, como todos lo sabemos, y que afortunadamente pues la mayoría de los parralenses ya cuenta con su vacuna, pero faltan nuestros adolescentes en la niñez. Continuaremos trabajando con las medidas de prevención en todo el municipio a través de Médico en tu casa, que es un compromiso que tenemos con la ciudadanía parralense. Y a través de los amparos que vendrán a dar seguridad a las familias parralenses que día a día mandan a la escuela a sus adolescentes. Hoy, por medio de la presidencia municipal y por medio de los regidores del Movimiento Ciudadano, les haremos su amparo a todos los adolescentes de entre 12 y 17 años, un amparo colectivo que vamos a promover de manera gratuita, porque para este Gobierno la salud es primero. Por eso es que hoy estoy solicitando y sumándonos a esta iniciativa del diputado y petición del diputado Sánchez, el cual afortunadamente bueno, pues 15 jóvenes en el Estado, a través de la petición de los padres de familia, reciben hoy una muy buena noticia. El diputado Sánchez Villegas dijo que por petición expresa de un grupo de padres y madres de familia, se actuó, se interpuso el recurso ante el Poder Judicial de la Fera.